buenos días amigos qué tal cómo están sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal mi nombre es jenny el mío ángel y juntos somos aquí está nuestra princesa ya lista para ir a comprarnos vean esas colitas casas y es que monita y qué tal cómo están el día de hoy cuéntenos el día de hoy es domingo ya saben que aquí está ángel entonces el domingo es domingo de descanso el descanso bueno domingo de no trabajar esa es la palabra el domingo de con de domingo qué tal cómo estás ya tenían bastante no verte ya bastante pero es normal ya está tu lejanía ya hasta ausencia porque yo estoy atrás de cámaras tú eres el productor ejecutivo el patrocinador de todos nuestros soy el único que ha creído en tu carrera entonces estoy invirtiendo en ti yo sé que a futuro todo tiene su él siempre ha sido primero que creen después de mi papá también yo si él es una de las personas de las primeras personas que siempre creen en yo ahora te vamos a ir a hacer unas vueltas ya saben que domingo hay que hacer vueltas ya se necesitan pañales se necesitan servilletas en la casa porque no hay para sonarme ando con una alergia o gripe no sé la verdad que es no sé gripe verdad porque alergia no soy mucha ando con gripe porque ha amanecido caliente ha amanecido frío está bien feo y en la casa llegó como una epidemia que todos se enfermaron y yo pensé que yo iba a ser como la la de soy leyenda que yo también enferma pero si me terminé enfermando y a mí si me terminó dando con dolor de cuerpo me dolía la cabeza esos días he estado bien enfermita así que por eso no tuvieron vídeo el viernes porque la verdad no me atrasen todos los vídeos que tenía que hacer estoy con dolor de cuerpo y también cuidando a may porque me también está una mocosita gracias a dios que ayer no le dio única lectura ni nada de eso pero pues bueno ahorita ya estoy ya me siento mucho mejor porque mi cuñado me dio unas pastillas que son bien buenas y ya me aflojó los mocos me sacó mucha flema y mucha información que ellos no quieren saber de mis mocos pero bueno ahorita vamos a ir a comprar y ya cuando salgamos de comprar nos reportamos verdad así es portarse bien sí bien nada les cuesta jajaja 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 que te pasa may que te pasa may jajaja jajaja que van haciendo ustedes por la loca aquí jugueteando porque me pones la cámara porque me pones la cámara en la mera en la mera fosas nasales en la mera fosas nasales jajaja ay ya agarramos el cafecito y todo ya Vamos a ir a casa, vamos a ir a casa. Amigos. Nos venimos a comer de polo. Nos venimos a comer al restaurante siempre. Eso no se mete a la boca. Mira, dice, dice. Venimos a comer a Denny. Allá están mis amores. No, eso no se mete a la boca. Mira, aquí ve. Aquí, pizza. Ya les van a traer la comida. La verdad que sí, porque desde las 9 de la mañana no como nada. Qué mentiroso, mira qué gordito estás. Dice Eli que te ve gordita. Normal. Cuando uno está progresando, básicamente siempre hay una crítica. Hoy como es mi día libre, yo puedo comer lo que yo quiera. Y no me he portado tan mal porque no he comido tanta comida chatarra, pero ahorita me voy a comer una hamburguesota. ¿Y por qué le llama comida chatarra? Porque chatarra. Aunque es saludable porque mira. ¿Por qué le llamamos chatarra? A los carros que ya nacimos más. Nosotros, pero en otros países le llama chatarra otra cosa. ¿A qué le llamas chatarra tú? Ah, también. Coméntanos. Yo creo que es mundial eso. Claro, el idioma inglés cambio, pero yo sé que chatarra le dicen en Argentina y todo eso. Pienso. Sí, yo también pienso. Pero bueno, ahorita van a traer mi hamburguesota. Bien ricota. Porque la hamburguesa es mi debilidad la verdad. Yo hamburguesa puedo comer. Me encantan. Así que ahorita va a venir mi hamburguesa. Y ahora vamos a comer. A ver si así se van a enseñar. A ver si así se me acuerdo. Hoy no pedimos las nachos. Siempre que venimos pedimos nachos, pero hoy no las pedimos. Así es que ya vamos a comer. Ya tengo mucha hamburguesa también. Ya. Ya se me estaba olvidando, pero bueno, esta es la ricura que yo me voy a comer. Qué barbaridad. No creo que me la termine. ¿Te quemaste? Un poquito. Maylene no está comiendo porque ella comió antes de venirse. Y no quiere como ustedes. Solo una pasita le damos. Y no quiere como ustedes pueden ver. Casi no. No quiero nada más. Siempre le da una. Siempre le da una. Entonces, esto es lo que voy a comer. Me aprovecho. Me aprovecho, me aprovecho. Bueno. Y bueno, ya nos vamos. Ya drenamos de comer. Ya nos vamos para casita. Arreglar la cuna de May. Arreglar el cuarto más o menos. Y ni que abajo. Una de las un re Da. No. Vamos. Estamos viendo. No. 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 Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos otra vez a mi canal o a un día más conmigo, el día de hoy les quiero presumir mis rosas, vean estos ramitos tan lindos que están, miren y aquí llevan un montón, que van a hacer más, ayer las estuve podando con Mylene y vean a flor de las 11 o flor de un rato creo que le dicen, planta de un rato no sé, pero en El Salvador yo las conocía como flor de las 11, esta ya está ahí floreciendo la blanquita y hoy está Zuli con nosotros, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿te da pena? sí, ¿por qué? porque los rosales están atrás de ti, están atrás de mí los rosales, muy bonitos, ¿verdad? bueno ok, yo estoy de este lado limpiando y les he cerrado la puerta a estas princesas y vean dónde se suben, vean dónde se suben por el amor de Dios no se vayan a caer, ¿ok? ahí déjelo, ahí déjelo, le voy a poner el bloqueador solar ok, Luli, te voy a poner el bloqueador, ¿ok? mira la madre ay, está ahí mía ay ¿está acá la quemas? ¿sí ven? como hay, ¿sí ven? mucho, mucho bloqueador para que no se me queme ¡pá dentro, pato! ¡muy bien! ¡pá dentro, pato! ¡a ver! ¡Hola! otra vez, nuevamente estoy aquí, adivinen qué, siempre y si me bañé porque pues corté la yarda, estuve ahí asurriándome con las niñas y ni modo que anduviera ahí toda sudada cocinando la hora se quedaría, me quedaría sucia, entonces ya me bañé ahorita voy a poner el agua para cocinar los videos o el espagueti así es que les quiero contar algo que está pasando con respecto al sorteo así es que voy a poner a cocinar los videos y en un ratito les cuento qué es lo que está pasando con el sorteo espero que me comprendan que me entiendan y que pues no se desanime porque todos van a tener la misma oportunidad de ganar así es que ya voy a dejar de hablar tengo que empezar a cocinar porque si no se va a agarrar la tarde ¡Hola amigos! ¿qué tal? adivinen qué, ya terminé de almorzar ya terminé de limpiar la cocina de lavar los trastes, de darle de comer a Mayleni ya Mayleni comió, se ensució ya la limpie ya está todo listo listo, listo para que yo comience a editar este vlog para que ustedes lo vean el día de hoy, miércoles así es que pues me siento muy contenta porque en la mañana hoy son muchas cosas que... muchas cosas productivas el día de hoy fue un día muy productivo antes de cerrar este vlog quería sentarme acá para platicar con ustedes acerca de algo que está aconteciendo porque YouTube, adivinen qué, YouTube está jugando en contra nuestra digo en contra nuestra porque pues nos está poniendo un poquito de trabas acerca del sorteo que tenemos el día de hoy bueno, no el día de hoy bueno, no el día de hoy, pero acerca del sorteo que se está llevando a cabo en el canal y esas trabas son las siguientes como ustedes pueden recordar yo en el video del sorteo, en el video que les hice con mi esposo les comentaba o les decía de que no había límite para que ustedes pudieran comentar no había límite para que ustedes comentaran muchas veces y obviamente que entre más comentes más oportunidades tienes de ganar entonces todo iba muy bien hasta el día de antier cuando yo fui a ver en el área de los comentarios y de los mensajes que YouTube me ha filtrado muchos comentarios que no son spam a el área de spam o sea que muchas personas que me siguen que siempre me comentan mis videos que siempre están aquí con nosotros y apoyándonos varios de sus comentarios se fueron a spam porque hay demasiados comentarios de las personas que como yo que por ejemplo, yo si quisiera participar en una rifa yo tengo que ponerle ganas, tengo que comentar y mucho, mucho porque soy bien salada no me gano nunca nada debido a eso, YouTube, debido a muchos comentarios de una sola persona que se han dejado en los videos YouTube se han filtrado algunos comentarios que yo no quisiera que se quedaran sin la oportunidad de ganar por el simple hecho de que se van a spam o YouTube los borra porque YouTube te los puede borrar en sus comentarios entonces por esa razón, motivo y circunstancia quería hablar con ustedes y quería proponerles algo vamos a cambiar un poquito las reglas del juego solamente puedes comentar tres veces el máximo de comentario por video así es que espero que ustedes me entiendan y que estén de acuerdo porque lo que queremos es que todos ganen de ahí todo sigue igual tú tienes que estar suscrito al canal con la campanita activada compartir el video si deseas la Mayleni compartir el video si deseas darle like y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y pues dejarnos tu comentario, ¿verdad? así es que espero que como ya les dije, el video les haya gustado si es así, no te olvides de irte sin dejar tu like de compartir con tus familiares y amigos y de comentar también de suscribirte porque hay muchas personas que nos ven y todavía no se animan a suscribirse así es que suscríbanse no pierdes nada con unirte a la familia pero de lo más importante no te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa ¡Bye! Besito ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!